Desafortunadamente el mundo de la actuación y el doblaje mexicano vivió una gran pérdida luego de que se diera a conocer la noticia de la pérdida de la vida de la querida actriz Nelly Horsman. ¿Pero quién era Nelly Horsman? Nelly Horsman era una actriz de televisión y doblaje mexicana nacida en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1934. Desde muy pequeña ella tuvo interés en la actuación y eso derivó a que a sus 36 años de edad se iniciara en el mundo del doblaje, el cual sería además su principal profesión y pasión años después. La actriz inició su trayectoria artística en los años 70, con algunas participaciones que serán definitivamente recordadas a lo largo del tiempo, incluso desde su retiro desde el año 2008. Uno de sus personajes más destacados es justamente el caso de una de las hermanas de Marge Simpson, llamada Patti Boubier, a quien le dio vida durante más de 15 temporadas, o también el conocido doblaje de la querida abuela Jetta Rosenberg en la famosa serie La Niñera en los años 90. Por otro lado, el papel que la estuvo catapultando en su carrera como actriz en la televisión mexicana, y por el que siempre además va a ser recordada, era justamente por haberle dado vida a Mamay, en la conocida serie infantil El Diván de Valentina, en donde estuvo participando desde el año 2002 hasta el año 2005. Sin embargo, desafortunadamente hasta el momento se sabe que la querida actriz mexicana perdió la vida la noche de este 7 de noviembre y hasta ahora se desconoce la causa de su partida. Sabíamos que contaba con 88 años de edad y sus compañeros y grandes amigos lamentaron su partida y recordaron el legado que ella dejó en el mundo del doblaje mexicano y también en la actuación. Nelly tuvo recordadas participaciones durante su larga trayectoria artística, siendo incluso la más reciente la del personaje de Carlota en la serie de Televisa Vecinos, justamente la que interpretó antes de su retiro en el año 2008. Además también participó en producciones de televisión como Mujer Casos de la Vida Real y también trabajó con Eugenio Derbez. E incluso algunos años después, otros melodramas en los cuales también actuó esta recordada actriz fueron Corazón Salvaje en su versión del año 1993, Salud, Dinero y Amor en el año 1997, El Privilegio de Amar en el año 1998 y Abrázame Muy Fuerte en el año 2000.